Música Aquí comienza el primer viaje En carro saliendo del país Música Bueno, tenemos un pequeño incidente Un pequeño perro se atravesó en el camino Vean lo que pasó, pinche perro ¡Vean! Nos destrozó un poquito la defensa Y está sonando una alarma de radiador Entonces no sabemos qué vamos a hacer Estamos en medio de la nada ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gran, no fue breve, gran percance que tuvimos Gran percance de ocho horas De ocho horas Ya estamos yendo rumbo a Chetumal Otra vez Y así nos vamos en una grúa Encima de una grúa Porque el carro pues tuvo un pequeño accidente Entonces nos falta como tres horas más Chetumal por fin Llegamos a Chetumal Está el carro averiado Vamos a ver si podemos entrar A Mochila A Centroamérica Vamos a ir Vamos a ver cómo llegamos a Belice Sí, vamos a ver si hay autobuses A cuando salen Yo se relajo Bueno pues Dado un pequeño desperfecto del carro Pinche perro Pinche perro Vamos a continuar el viaje en autobús Así que Centroamérica Continúa Pinche perro Después de la travesía de perder el auto Por un accidente Hemos llegado a Belice City Ya terminamos aquí rápidamente la parada en Belice Nos vamos para Guatemala En ese camión En ese camión En ese camión Nos vamos a Guatemala Guatemala Está bonito el camión Hay que aclarar Que está preciosa la maleta Esta parte es importante de aclarar Súper cómoda Súper cómoda La próxima vez que hagan un viaje Lleven una maleta así Sí, definitivamente Se la van a pasar muy a gusto Estamos en la frontera Segundo país Segundo país Eh, al fin llegamos Sí, llegamos Estamos en la frontera de Belice con Guatemala Ahí nos vamos A ver qué ¿Qué sigue? Pinche perro Pues hemos cruzado A Guatemala Estamos en Guatemala Después de un carro destrozado Varios camiones Autobuses Una grúa de tres horas Nos logramos Guatemala ¡Hala! 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 Después de... Me han ido a ganar Aplante relajadas Dos días Muy relajadas Al llegar Hemos estado relajados Dos días, dos y medio, ¿no? Un poco hasta las cinco La verdad es que fueron 24 horas Estaban muy bien escandalos Bueno, 24 horas Bueno, a lo mejor como veintiséis Veintiséis Veinte horas Porque íbamos a las cuatro de la tarde A las ocho ya Pero no dormimos Estábamos ahí ¡Ah! Yo sí dormí Cumpiéndolo del carro Ella se subió todo el tiempo Como siempre ¿No? Normal Música Bueno, acabamos de llegar a Tikal Eh... Tikal... por fin... Pinche perro Acabamos de pasar el... Pinche perro Otra vez pinche perro Acabamos de pasar el... Pinche perro Listo, ya pagamos ¿Cuánto nos tocó? Ciento cincuenta quetzales Veinte dólares americanos Veinte dólares americanos Ciento cincuenta quetzales aproximadamente ¿Y tú? No, más ciento cincuenta del... Lo pagamos en dólares Veinte dólares americanos Alcanza de sumo Jajaja Y pues vamos a entrar a ver qué tal está Llegando a... A la zona arqueológica Ya, ¿no? En orden en una caminata fuerte Sí, claro, familia Sí, claro, sí Pinche perro Aquí estamos recorriendo Tikal Recordando al querido perro que se atravesó Pinche perro Pinche perro Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! Aquí estamos en la isla de las flores Cuando vengan compren en este lado Están muy buenos y no me patrocinan ¡Gracias! 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 Ya nos vamos de la isla de las flores Ya llegamos Vamos para Belice ¡Belice! ¡Pinche perro! Muy bien Corfin, a San Pedro, San Pedro Vamos en San Pedro Estamos en Belice City Nos costó... ¿Cuánto nos costó? 38 dólares 38 dólares, bienvenidos ida y vuelta Salimos ahorita y nos regresamos con bañera Playa Bonita Estamos en la Isla Bonita Aquí paseando la Isla Bonita Unas fotos bien chidas Unas fotos bien chidas Hasta las vamos a ver Muy bien Dedito arriba Isla Bonita Unas fotos bien chidas